A un hermano no se le hace esto, Pedro Sánchez. A pesar de ya no estar en campaña electoral, ni en la de los comicios de Cataluña, ni en la de las elecciones europeas, y por tanto, no poder sacarle rédito político y electoral al asunto, a un hermano Sánchez no se le hace esto. Dos cartas ha dedicado el presidente del gobierno a su mujer, Begoña Gómez, una en el marco del 12M catalán, otra en el marco del 9J europeo, ante, recordemos, la investigación por parte del juez peinado contra su mujer, contra la mujer de Sánchez, por un supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios e investigación que ahora ha asumido la Fiscalía Europea. Pero, sin embargo, el presidente del gobierno no ha dedicado ninguna epístola al ahora también investigado hermano, hermano de Sánchez, David Sánchez, por supuestos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Nada, no hay, al menos por el momento, una tercera carta del presidente del gobierno Sánchez a la ciudadanía para atacar a la justicia, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la oposición, a PP y a Vox. Eso sí, muchos ataques, pero cero asunción de responsabilidades o tan siquiera explicaciones, salvo fango, fango, fango y más fango. Sin embargo, la ausencia de una tercera carta de Sánchez evidencia un hecho moralmente muy criticable. El presidente del gobierno ha usado para beneficio político y electoral a su mujer, Begoña Gómez. Es evidente, así lo ha certificado. Si alguien creía que había algo de real en esos cinco días de reflexión en los que Sánchez puso en vilo, a nivel nacional e internacional, a España, ante la amenaza de dimisión, ante la amenaza de que el presidente del gobierno iba a dimitir, toda duda se ha difuminado. La primera y la segunda carta de amor del líder del Ejecutivo a su mujer constituían una pura estrategia electoral de victimismo, estrategia política, por cierto, nada original, para ganar votos en las elecciones, ni más ni menos. En conclusión, quien puso en el foco mediático a su mujer, Begoña Gómez, y dio carta blanca para que se hablara públicamente de ella, no fue el fango, fue Pedro Sánchez. Es evidente que ahora no estemos en campaña electoral, que ahora no haya elecciones y que no dedique una carta a su hermano, pues evidencia que ha usado políticamente, electoralmente Sánchez.